Son 14 en total los arrestados por la Procuraduría General de la República por aparecer en los papeles que envió Brasil por el escándalo de los sobornos que la constructora Odebrecht admitió haber pagado en el país para la adquisición de obras del Estado. En rueda de prensa, la mañana de este lunes, el procurador Jean Alain Rodríguez dijo que entre los cargos que enfrentan los 14 de Odebrecht están desfalco, asociación de malhechores, lavado de activos y prevaricación. Entretanto, el Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo. Asimismo, Jean Alain Rodríguez llamó a la Cámara de Diputados y al Senado a levantar la inmunidad parlamentaria de los tres legisladores involucrados. Hablando en torno a este caso que ya llevan semanas trabajando. Igualmente pienso que llevaba semanas trabajando el discurso que tenía que dar en el día de hoy el procurador y se notó ser muy cuidadoso leyendo este discurso para cometer pocos errores. Apeló en algún momento a, según lo que escuchamos, él apeló a que él era padre y aprovechó para enviar un mensaje a la juventud de la República Dominicana. Tal vez no asegurando que estos apresados son culpables, pero sí diciéndole que está en tela de juicio a los jóvenes, es lo que yo interpreto, que está en tela de juicio la honestidad de estos hombres que fueron apresados. Como decía yo al inicio, ya este es un antes y un después de cada uno de estos funcionarios políticos que fueron apresados en el día de hoy para ser investigados con este famoso caso de Odebrecht. Odebrecht, corrupción en República Dominicana, Movimiento Verde que salió a la luz producto de demandar claridad, transparencia en los recursos del Estado, en el dinero del pueblo. Son 14 los implicados, entre ellos Tomi Alberto Galán Grullón, quien es miembro de la Cámara de Diputados 2002-2006, actual senador de la República desde el 2006, miembro Comisión de Hacienda Cámara Alta 2006-2014 y 2016 actualmente. Alfredo Pacheco, actual diputado del Distrito Nacional desde el 2016. Alfredo Pacheco fue miembro de la Cámara Baja en el 1994 hasta el 2016, presidente de la Cámara de Diputados 2003-2006. Estamos conociendo a los 14 que están siendo investigados en torno al caso Odebrecht. Juan Temístocles Montaz, administrador Corporación Dominicana de Electricidad para los años 1996-2000, secretario técnico de la Presidencia 2004-2007, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo para el 2010-2016, actual ministro de Industria y Comercio y MIPIMES. Que de hecho, Juan Temístocles Montaz envía una comunicación al presidente de la República, Nilo Medina, poniendo a la disposición su cargo hasta que éste sea desligado de este caso Odebrecht. Ángel Rondón Rijo, representante comercial de la constructora Norberto Odebrecht desde el 2001 a la fecha, identificado como intermediario para concreción de los presuntos sobornos en el país. Víctor José Díaz Rúa, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado para los años 2004-2007, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones 2007-2012. César Sánchez, administrador Corporación Dominicana de Electricidad 2000-2002, vicepresidente ejecutivo CDEE-2002-2004. Nos damos cuenta de que estos implicados han tenido ciertos cargos en donde pudieron en algún momento ser involucrados en este tipo de cosas. No estamos diciendo que se involucraron, sino que por los cargos que ellos han tenido, pues se nota de que pudieron haber estado involucrados en sobornos para la adjudicación de obras a la empresa brasileña Odebrecht. Conrado Enrique Pitaluga, abogado, representante de Sociedad Newport Consulting LTD, es también una de las personas que ha sido apresadas para ser investigado en esto del caso Odebrecht. Estamos conociendo a parte o a los 14 implicados en este caso que en la mañana de hoy han salido a relucir estos nombres de estas personalidades que fueron inmediatamente puesto a la acción de la justicia, exceptuando los diputados que están siendo mencionados porque tienen la inmunidad por ser congresistas. Juan Roberto Rodríguez Hernández, director ejecutivo de INAPA en los años 2002 y 2004. También hablemos de Ramón Radamé Segura, quien fue administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales o la Corporación Dominicana de Electricidad para los años 1998-2000, vicepresidente ejecutivo de la CDEE 2004-2009. Rudy González, diputado de la República 2002-2016, miembro Comisión de Hacienda, Cámara Baja durante los años 2010 y 2016. Hago una pausita, Rosy, para preguntarme, ¿irán a retener los fondos que tienen estas personas, a frizar las cuentas que tienen estas personas? ¿Deberían hacerlo? ¿Deberían hacerlo? ¿Deberían hacerlo? Porque no hay dinero de ellos, en dado caso. Se supone, o sea, por lo menos para mientras tanto, tú veas lo que se investiga. Vamos a atajarle ahí eso, porque puede ser que... Muchos dicen que esto es un show miático, un circo, y de que muchas de estas personas tienen una maestría en actuación. Andrés Bautista García, senador de República Dominicana para los años 1994-2010, presidente del Senado por cinco años, 2001-2006. Mocano. Bernardo Mocano y su hijo, Emanuel Bautista. Actual diputado. Actual diputado por la provincia de Espaillat. Bernardo, que repite por segunda vez. Bernardo, por tercera vez. Por ter... Emanuel repitió ya, porque son tres veces ya que es diputado, Emanuel Bautista. Creo que sí, me parece que sí. Bernardo Castellano, bueno, Andrés Bautista García es presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Bernardo Castellano, director del proyecto hidroeléctrico, empresa de generación hidroeléctrica dominicana, 2000-2004. Y el que vimos anteriormente, que ahora lo vamos a ver otra vez, Julio César Valentín, que hay una información luego de él. Senador de la República Dominicana, 2010, anterior miembro de la Cámara de Deputados, periodo en que fue presidente de la misma por cuatro años, 2016-2010. Y también está Máximo de Olio, implicado en este tema controversial y muy complejo, que ha sido declarado complejo por la Procuraduría General de la República, caso Odebrecht. Lo que no entiendo, Rosy, publicaba hoy en las redes sociales, temprano, arrobaalexdjs en todas las redes sociales, Alexander Jerez Sánchez me puede encontrar en Facebook, de que hay mucha gente que quería que hubieran presos. Hubo presos hoy en la mañana, hubo detenidos hoy en la mañana, entonces todavía dicen que no, o sea, yo no entiendo por qué. Que metan presos, que metan presos, ya metieron presos, ahora no, que eso no son. Que falta gente, ustedes no querían presos, los que decían que metieran gente presos, ahí están. Pero todavía siguen pidiendo que hayan más presos. Hay una frase que dijo el Procurador, ahí están todos los que son, y esos son todos los que están. Que se ha repetido mucho, y escuchaba yo un programa de radio, en el cual decían de que, ok, ahí están todos. Pero en dado caso de que alguno de ellos se autoculpe, o sea, se declare culpable, diga que sí, que es culpable, y empieza a mencionar otros nombres. Deben ser investigados también. Deben ser investigados también, en dado caso deberían presentarlo con pruebas. Hoy en la mañana también sale de inmediato, casi de inmediato, la noticia de que Juan Temístocles Montaz, ministro de Industria y Comercio, IMI Pymes, puso su cargo a disposición del presidente. Lo hizo a través de una misiva dirigida al jefe de Estado en el día de hoy, que salió como de inmediato. Se habló a presa en temprano y a la media hora, una hora o dos horas después aparece la carta firmada por él. Aparentemente, pienso yo que esa carta estaba hecha anteriormente. Montaz, le refiero al presidente Aníbal Medina a su situación a raíz del caso de los sobornados de Odebrecht. Apelo a usted, su calidad de jefe de Estado y de gobierno, para poner a su disposición el cargo que ostento de ministro. Hay que decir que Temístocles Montaz es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y que es una persona muy conocida a nivel del país, como todos los que hemos mencionado. En cuanto a Julio César Valentín, en otro orden, senador por la provincia de Santiago, dijo que está dispuesto a acudir a cualquier escenario para demostrar su honorabilidad. No tengo ninguna relación con los supuestos sobornos de Odebrecht ni de ninguna empresa, dijo el funcionario en un comunicado. El legislador fue incluido en un listado de personas para las que el procurador general, Jean Alain Rodríguez, solicitó a la Suprema Corte de Justicia la emisión de órdenes de arresto en torno al caso de sobornos pagados por la contratista del estado de origen brasileño, Odebrecht. Y este tema se va a seguir tratando y yo digo que de no de no de no investigarse aquí, en este caso se está investigando, pero los Estados Unidos y Brasil tienen que tienen que investigar también por 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 parte de ellos. Sabes que si toca a esas jurisdicciones, ellos de alguna manera van a estar siendo investigados. Ahora mismo la República Dominicana está en el ojo de todo de todo el mundo en torno a estos casos, porque el tema Odebrecht, amigos televidentes, es uno de los casos de corrupción más grandes de la historia, sobre todo para para América. Entonces es por esto que se quiere sentar un precedente, que si hay culpables en este caso, pues se han llevado hasta las últimas consecuencias. Lo que yo soy que tú crees que esta gente, si se demuestra cualquiera que sea esto o otros implicados devolverán el dinero que recibieron. ¿Qué se va a hacer entonces después con ese dinero? Si es que lo devuelven. Los diputados no pueden ser apresados hasta que no se se le se le quite la impunidad, la inmunidad parlamentaria, la inmunidad como como congresistas. Pero si estos cinco diputados que se están mencionando aquí no tienen nada que ver, yo les recomiendo a ellos aquí humildemente desde esta tribuna, desde esta plataforma, que mañana mismo vayan y se pongan a disposición de la justicia. Claro, ellos son servidores públicos y son gente que darían todo por la patria, darían la vida por la patria. Quiero entonces que vayan y tú me miras, digo, claro que te estoy mirando, si mañana los diputados estos que están implicados vayan mañana en una filita, uno atrás de otro, hagan turno para ponerse a disposición de la justicia y se quiten ese ese traje de diputado y vayan a ponerse ahí. Repito, el que nada debe, nada teme. Por eso yo digo que están acudiendo todos a... Tranquilamente. Sí, tranquilamente. El gobierno guarda silencio ante el apresamiento del ministro de Industria y Comercio, Temisto Clés Montaz, detenido por su alegada vinculación a este caso de sobornos que se le sigue a la constructora brasileña. El portavoz oficial de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, solo se limitó a decir que no tenía ninguna opinión en torno al caso, tampoco precisó si se emitirá un decreto con la destitución del funcionario. A través de un comunicado, el ministro, como bien dijera Alex, puso su cargo a disposición del presidente Medina como funcionario del gobierno, mientras es investigado y él demuestra lo contrario. Es lo más recomendable que el gobierno dominicano, específicamente el presidente Danilo Medina, se mantenga al margen en este momento. Y es lo que nosotros aquí somos simples ciudadanos y comunicadores, estamos externando nuestras opiniones. Pero ya un alto funcionario, como el caso del presidente Danilo Medina y otros tantos, se limitarán a solamente hacer silencio en torno a este caso. Y más adelante voy a dar lectura a lo que opinó hoy temprano el senador José Rafael Vargas en torno al tema Odebrecht y a los que han sido apresados tempranito en la mañana. ¿Qué desayuno le dieron a este grupo? El senador José Rafael Vargas, por la provincia de España, desde tempranas horas, cerca de las 10 de la mañana, pues, dijo lo siguiente en torno al caso de Odebrecht. Pido ayudar con sentido de respeto y responsabilidad en este momento especial que vive el país. Las culpabilidades habrá de determinarla la justicia. No elevemos el morbo contra nadie porque cada uno de los detenidos está en el deber de asumir la defensa de su dignidad. Hay que darle la oportunidad de demostrar su inocencia. Adelanto que no creo en la responsabilidad de todos los involucrados. La acción judicial emprendida hoy dejará su secuela, dañará muchas familias y liderazgos y de eso nadie debe alegrarse. Actuar con sentido de responsabilidad quiere decir guardar el debido respeto hacia el honor de cada uno hasta que no medie una sentencia definitiva. Y hay que hacer objetivos en torno a este caso, sobre todo en el caso de José Rafael Vargas y otros funcionarios públicos que también quieren emitir su opinión en torno a este caso. Esto lo hizo a través de su cuenta de Twitter, a través de Facebook, el senador, el senador, hoy temprano. Pero yo también tengo la libertad de mostrarme en algún momento de ciertas personalidades que son funcionarios públicos.